Camila, muy buenos días. El incremento de buses desde las 5 de la mañana aparentemente no ha causado lo que había previsto la gente de la Municipalidad de Lima. Estamos viendo en estos momentos la gran cantidad de personas que llega a esta estación de Naranjal para poder abordar los servicios del Metropolitano. Es un mar de personas, literalmente, la que está llegando aquí a la estación de Naranjal del Metropolitano. Las personas a esta hora, sobre todo, van a su lugar de trabajo, a su centro de estudio y es por eso que se arrebata esta estación del Metropolitano. Y no solo esta, hay otras estaciones que también se ven que tiene un gran número de usuarios debido a la hora punta que es, lógicamente, entre las 6 y 45, 7 de la mañana. En estos momentos podemos observar la gran cantidad de personas que hay y las personas tienen que hacer colas de hasta 30 minutos. Estamos apreciando cómo ya se está generando el caos, se está generando el desorden, se está generando toda también la incomodidad de parte de las personas que tienen que hacer largas colas y esperar por varios minutos, en algunos casos hasta 30 minutos, para poder abordar los servicios expresos del Metropolitano. Justamente vamos a conversar con algunos usuarios para que nos comenten qué es lo que opinan sobre esta situación. Buenos días. ¿Siempre hacen largas colas desde esta hora? Sí. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar para abordar el bus? Dependiendo, media hora, una hora, a veces, 20 minutos, dependiendo del día. Usted, señorita, también tiene que esperar 30 minutos para subir al Metropolitano. Sí, de igual manera, ¿no? Pero bueno, adelante nomás. ¿Qué cree que debería hacerse? Porque en teoría se aumentó la cantidad de buses a partir de las 5 de la mañana, pero parece que no es suficiente. Bueno, sí, de repente más movilidad, más rutas alternas, ¿no? Buenos días, señorita. Usted también tiene que esperar hasta 30 minutos para abordar el bus. Sí, ahora sí. Ahora, cuando llegas a partir de las 7, es un caos, pero 6 y media, 6, todavía está un poco más... no está tan aglomerada la gente. La Municipalidad de Lima planteó como solución que los buses empiecen a circular a las 5 de la mañana. ¿Crees que esa es la solución? Mira, la verdad es que cuando hay mayor cantidad de gente, es a partir de las 7 de la mañana. A esa hora no hay mucha gente, así que más buses se necesitaría a partir de esa hora. Muy bien, han escuchado ustedes, esta es la opinión de las personas. ¿Creen que el hecho de colocar los buses a partir de las 5 de la mañana no es la solución? Porque lógicamente la hora punta, la hora pico es a partir de las 7 de la mañana y es en estos momentos que se genera todo este caos, todo este desorden que estamos apreciando en estos momentos. Están apreciando ustedes, amigos televidentes. Es un desorden total, es un mar literal de personas porque hay cientos de personas que llegan hasta esta estación del Naranjal del Metropolitano. Así es, César. La verdad es impresionante las imágenes que nos has mostrado y la verdad es que suponemos que también hay un tema de información. Es decir, la gente tiene que saber que los buses están saliendo más temprano y para evitar esta congestión por su propia comodidad, también podrían levantarse un poco más temprano y salir más temprano para aprovechar justamente estos buses expresos 1, 2 y 3 que están saliendo desde las 5 de la mañana de la estación Naranjal. Esperemos que con esta información mañana los usuarios puedan hacer uso de este servicio que está poniendo a disposición de ellos Pro Transporte y se reduzca pues justamente la congestión en las horas pico. Muchas gracias, César.